ah como tienes esta vez y cinco luquitas mías de la cristian bueno esa chaqueta que se está midiendo es army pero le queda chiquita baila la dejan en tres mil pesos sabrán que para esto lo más importante es tener buen ojo no puede haber ropa muy chima pero si ustedes no la ven pues no va a pasar nada está bonita cuánto estaba acá y 8 de 18 mil pesos esta chaqueta muestralas ropa estilera y barata y barata que lo más importante se hace pantalón beige bonito y venga la marca de una bueno muchachos conseguimos este arturo calle en ocho mil pesos bueno muchachos todo lo que ustedes están viendo aquí lo que uno encuentre a mil mire este y qué tal muchachos cómo están espero estén excelentemente sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno muchachos y los estoy saludando desde el centro porque precisamente el día de hoy estaré haciendo un vídeo antiguo en el canal un vídeo que hice hace algunos meses bueno muchachos estaremos haciendo la segunda parte de comprando ropa aparentemente original en el mercado de las pulgas si normalmente hay varios mercados de segunda mano varios agach y recoja hoy estaremos en el grandstand de nuevo bueno muchachos y la verdad es que no estoy solo hoy toca correr porque si no nos coge el tránsito la verdad y trae invitados especiales se los voy a presentar bueno estamos primeramente con el lisca como vamos lista preparado para las fotos él se hace es el fotógrafo por si no lo siguen aquí les dejo bueno traemos también aquí el protagonista de matrix el criss como vamos pero mucho guayaba un tal web donde estoy acá piloteando la se saben que creo que la gente que mi canal sabe que cuando tengo gafas es porque estoy vuelto mierda y es para disimular un poquito si efectivamente lo criss casi no viene para corrobarle primero que nada responsabilidad ante los vídeos acá para ayudar así es a youtube colombia que mejore y tenemos al café buena café saluda pero a muchachos bueno muchachos y si los que vieron el vídeo anterior sabrán que nos conseguimos muy buena ropa yo me conseguí una opina entero en una pinta entera entonces me conseguí una pinta entera en 30 mil pesos 35 mil pesos con zapatos incluidos me conseguí unos zapatos en 25 una bermuda de mil y una chaqueta de 6 mil pesos no sé cuánto esto pero así fue la idea es que cada uno de estos muchachos que son bien estileros miren eso menos ese se consiga una pinta entera corte su presupuesto 20 lucas 20 lucas 50 lucas se va a comprar todo el puesto 10 lucas 10 lucas tengo 20 lucas pero vamos a darle a ver si se puede con 15 pesos hacer algo breve bueno muchachos sin más preámbulo vamos a ver cómo nos va hoy tal vez tenga otros dos invitados más que vengan a comprar ropita bueno muchachos sin más preámbulo empecemos con este vídeo no olviden que yo soy tomás pérez estoy sin roles específicos y se pueden suscribir los veo bueno muchachos y para que no estén preguntando después en los comentarios dónde es se pueden bajar en la estación de san victorino de todo el centro está allá y pues caminan yendo y pues tienen que caminar un poco yendo hacia el parque tercer milenio o hacia el gran san listor y no listo para las compras que me extraña fuimos vamos a ver que nos conseguimos con 20 acá con 20 mil pesos bueno empezaremos haciendo el recorrido por esta zona recordando que no sólo venden ropa sino venden de todos los artículos que se puedan imaginar como juguetes bafles herramientas de todo los muchachos esta vez si bajamos resto o sea son dos cuadras literalmente enteras de puros productos vamos a ver que nos podemos conseguir en verdad sabrán que para esto lo más importante es tener buen ojo no puede haber ropa muy chimba pero si ustedes no la ven pues no va a pasar nada vamos a ver visto listo muchachos empecemos de aquí para arriba y damos la vuelta vamos a ver y con las compras de hoy muchachos se confirmaría si en realidad si se puede conseguir buena ropa o estuvimos de suerte no la primera vez que vinimos bueno frío cuánto se va a gastar 20 lucas breve un atuendo bien auténtico vamos puro flow puro flow jajaja espiro al mero abuelo nada vamos en seres esta bonita mire crisis de son gustos esa está bonita l esta chímbale y está en la camiseta blanca aquí en ropa bonita cuantos estados Esa es la más barata pues, pero miráselo, miráselo a ver como le queda, es el Liscampes o violento? Violente ese, como fue violento, perro esta chimbando, le queda bien, muy chaviza la espalda, espérenlo grabé desde aquí Uy, no le vete así de rico, ay, yo así va, ¿qué dice? Está bonita, 8 pesos, que se la dejen en 8 pesos, Bessy, 8, de una, mire, 8 mil pesos esta chaqueta, muéstralas Es un gangazo, espérenla, vamos a mostrar, creíos, mire muchachos, esta chaqueta 8 mil pesos, 8 mil pesos de la chaqueta, gracias Bessy Primera compra de Liscampes Cris no ha mirado nada por el guayabo No, yo estoy echando ojo, pero no he visto nada, así que me convenza, esa chaqueta que miró el Liscampes me hubiera gustado comprarla también La mire yo papi Usted fue la que la miró? Si, yo le dije pille Estos guayos para clásicos muchachos Ese pantano está melo, weón Y de su talla, weón No me gusta ¿No le gusta a Liscampes? No, no, el color no me tramo Buena perrito, ¿cómo vamos? ¿Cada cuánto viene a comprar ropa aquí en el Mercado de las cosas? Cada 15 días Si, si se encuentra buena Si, hay buena ropita Chévere, bacana ¿Se consigue ropa estilera? Si, y barata Y barata que es lo más importante Si Ah, ¿cómo tienes esta Bessy? Esa se la dejo en 5 5 luquitas míasela a Cristian A ver Bueno, esa chaqueta que se está midiendo el Cris No, baila no Es army Pero le queda chiquita Baila Y la dejaban en 3 mil pesos No me queda Bueno muchachos, piden 25 por esa Por esa chaqueta que le gustó al Cris Esta vez como chispeada Pero eso se la ve ya ¿Quién sabe? ¿Qué tal? Esta medela Que se la dejen en 20 20 pesitos Entonces le dije que 20 Me dijo que 25 Bueno muchachos, a mis no me ha gustado mucho Muchachos, que estoy bien Vamos a mail Vamos a mail Si me queda ¿Qué tal? No tiene feo No tiene feo No tiene feo Piena barata, barata Piena de justicia ¿Qué tal? ¿Qué tal? 22 600 que ya se me acabó el presupuesto pero con esta chaqueta ya que me lo vea bueno muchachos no sé pero hoy casi no hemos encontrado artículos que nos gusten yo creo que es porque ha aumentado la demanda la gente ya suele venir a comprar aquí después de que se dieron cuenta que es una buena opción entonces como que cada vez vienen más y obviamente se acaban los productos bonitos por así decirlo pero igual ya llevamos dos productos vamos a ver cuántos cinco lucas con el cuello con la abuelita no no así nada más pez no ni el posible no quepa ahí juega no se le queda bien muchachos me primera compra 5,000 está bonito 5,000 como que no le sirve a 5 lucas 5 lucas de una su primera compra acafi 5 lucas de este pantalón está bonito está estéril vamos a meterle lo de estilo desótico eso está buena para el Chris güey va a pasar desapercibido va a pasar desapercibido por allá en Cáceres no se me pierdan Puchurro Mines que mora perro casi Friedman que no consigue nada está ese pantalón beige está bonito y venga la marca de una ¿cuánto por este? 25,000 8,000 bueno muchachos conseguimos este Arturo Calle en 8,000 pesos bueno muchachos todo lo que ustedes están viendo aquí lo que uno encuentre a 1,000 vamos a ver si el Friedman encuentra algo en 1,000 imposible no consiga nada en 1,000 yo hice cardio aquí marica miren este ah no muy grande ah esa hermosa está chimba pero no le queda al Friedman ¿cuánto vale? pues 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 listo primero si es muchacho yo sé que hay que encontrar la ropa estilera mira eso bueno el Capito le conseguí eso en 1,000 a 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 1,000 la china que siempre me envía solo packs huele a barrio uy perro eso quedó en vídeo a lo bien sí muchachos en este momento huele mucho a barrio huele a sustancias psicoactivas miren el Lisca se consiguió un cabana toca preguntarle en cuánto no lo dejan pero está bonito miren de espaldas me eche perro melo melo va a caer en 8 no alcanzas esas págale todo bien bueno 8,000 pesos 8,000 ya lleva dos prendas el Lisca viene quien le echó el ojo usted si yo yo cuánto 8,000 ese se va a ir a la casa con ese y todo el otro de allá es que cuánto 40 lucas y vea ese ese está más melo si claro tiene mejor para tomar las fotos para irse recreído claro acá cuánto otro montoncito de 1,000 pesos vamos a ver que consiguen esas maricas pero no con tanta actitud casi que se cae pero se cae se cae no es así está haciendo que armar la raza uy ese está el melo para el Cris ese está propio para el Cris no le combina güey bueno frío hermano creo que por fin consiguió algo vamos a ver chaleco está creído cuánto 5 lucas y díselo a mí no está bonito está bonito cuánto cuánto 5 pesos 7 pero bajamos 5 mucho frío bueno frío hermano ya tiene otra compra usted no ha comprado nada cierto un pantalón así y un chaleco un chaleco 5,000 cuánto va sámelo 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 gusta bueno muchachos como que ya compramos la mayoría de los artículos del outfit de la pinta entera cada uno tiene sus cositas vamos a empezar por el Cris el Cris que compró güey yo me compré un moño no mentira yo me compré esta chompa pillen una chompa tiene unos detallitos acá como suciecitos pero nada que un buen bañito no arregle exacto y nada esta vaina se le quita se le quita la capota es que se me la va a poner para que le escriban ahí en los comentarios diga quién es ese man pásenme la roba cruce los guasos miren muchachos este man es re musculoso y los buenos esa mierda güey bueno Cris bueno 22 pesos salió contento bueno muchachos va a Friesman que compró perro ese man si se que se viste más suave de todos aquí la verdad ya quisiera un brichalequito 5 loquitas suave quién escogió ese pantalón tan chimba tú 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 el máster el máster Arturo calle muchachos cuánto ocho mil milos nada más cierto nada más bueno cuánto fue su presupuesto ocho y cuánto ocho y cinco cuánto es papi doce trece 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 ocho y cinco asís asís no entonces sí 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 no estaba sumando me lo compro el precio del pantalón va a Kaffi que compro Kaffi? este pantalón style quien se lo escogió perra? a Hegun este lo escogió este si Dean ahí le metió este le valió mil este me valió luca y este me valió 5 lucas entonces mi presupuesto va en 6 lucas osea me quedan 14 mil pesos para gastar si ahí se consiguen los zapatos y todo ah bueno acá vi otra otra compra, una camisa creo que Sara es de mujer pero no importa papi 3 lucas, 3 mil pesos esto esta osea que también me gustó el resto se la vendo esta cuánto fue que valió? como 8 lucas 8 mil 8 lucas 8 lucas bien, buena compra si se compró un cabal en 8 mil también si? 16 16 va el presupuesto de lisca y yo muchachos yo que me compre y yo muchachos me conseguí por ahora esta bermuda en 5 mil pesos apenas pero es que yo no no se soy re pelle para decir y ya muchachos esto no fue mas por ahora 5 mil pero me robó mil el mal entonces bueno ahí fue mi culpa no, tocas esa pelar así de punta como se agarró estamos en el pedazo ese agarro ya paso, ya paso si no, ahorita me los da todo